Lote número 75 en la pista, son tres machos de levante, se pesaron a la 1 y 40 minutos de la tarde, llegaron de Otanche viajados los terneros, 570 kilos es el peso total, 190 kilos es el promedio, 6 mil pesos la base, 6 mil la base, 190 el promedio, que buenos terneros, con viaje, aprecienlos, ese es el lote de 75.